Mujer, mujer, mujer Que por la estabilidad te voy a ver Bajo de aquel palmar Que con su sombra nos da el placer Mujer, yo quiero ver En tus ojitos el mar aquel Para decir te quiero Para decir te adoro Con todo el corazón Mi amor, tu amor es mi oro Mi amor, eres mi tesoro Mi pedacito de oro Tus cuatro atos locos, carnal Grimaldo Music, The Hand in the House Mujer, mujer, mujer Que por las tardes te voy a ver Bajo de aquel palmar Que con su sombra nos da el placer Mujer, mujer, yo quiero ver En tus ojitos el mar aquel Para decir te quiero Para decir te adoro Con todo el corazón Mi amor, tu amor es mi oro Mi amor, eres mi tesoro Mi pedacito de oro Mujer, mujer, mujer ¡Gracias!